La Nueva Número 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 Música Ya llegó, la cumbia ya está sonando, aquí está la nueva ya está tocando Ya llegó la cumbia ya está sonando, aquí está la nueva ya está tocando Música El amor es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar, es una bruta para dos Música 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 Que estén todos aquí esta noche Muchísimas gracias A los que vinieron el viernes, a los que vinieron el sábado A los que están hoy ¿Cómo dice eso? A ver Vamos, che Al mago también, por favor Gracias por seguirnos a todas partes Muchísimas gracias Realmente les decía que estamos re felices De que estén esta noche aquí Hay tanta gente que queremos mucho Vamos continuando con la música Y esto es muy bonito que dice ¡Vamos a ver! ¡Subir! El mago dice Me dices que ya La piba de castillo ahí Ha llegado el final Que has dejado de amarme Que no puedes quedarte Ni un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer ¿Cómo dice Dani? No te supe hacer Fueres ¿Y por qué? Fueres Y es algo que me duele Y es algo que me duele Vas al corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y la palma Que, 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 que Revalura 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 Para los bifes de bife, vamos Vamos Yo quedé con ventas, caras y estrellas, se tornó la oscuridad Mil anas al cielo, nadie entiende nada, pero que sucederá Hoy se fueron las lunas, y las palmas toda mi gente, que con su reflejo y con su gran brillo al mundo iluminará Iluminará como allá arriba Una más Iluminará como Por ti nada, por ti nada, por ti nada No importa que te hayan hecho, sé que no tengo derecho De tu dolor criticar, si te ofendieron perdona Si te engañaron en vida, mejor disfruta la vida Que a un nuevo día se asoma ¿Por eso qué? Ve lo que la vida te ofrece Nadie tu llanto merece ¿Cómo canta el gran rey? Alza tu frente y camina Ya vendrán tiempos mejores Vamos a la banda y arriba No llores Que no te gane el coraje No se ves como equipaje Un almacén de rencones Otra vez No llores La vida aquí no termina Alza tu frente y camina Ya vendrán tiempos mejores No llores La vida sigue adelante Siempre habrá quien te levante Y aliviar si tus dolores Por favor No llores No llores ¡Vamos, Lomas! ¡Cantan todos y allá arriba también, dale! ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos! ¡Está Antonio de Areco! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Vamos a continuar! ¡Como dice eso, a ver! ¡Como dice eso, a ver! ¡Como dice eso, a ver! Cada vez nos falta menos ¡Como dice eso, a ver! ¡Vamos todos, dale! ¡Ya copamos la bailanta! ¡Como dice eso, a ver! ¡Como dice eso, a ver! Vamos a continuar por supuesto Voy a mirar el machete porque me olvidé el mío en el camarín Permiso, otra vez, todas las noches hago lo mismo Encima no traje los lentes Bueno, vamos Bueno, vamos a hacer algunos temas Que habitualmente en Buenos Aires no los tocamos Porque siempre tenemos que hacer show cortos Y bueno, acá en el teatro estamos haciendo algunos temas Que casi nunca hicimos En los bailes de aquí Como este que decía Necesito un agón ¡Vamos! ¡Ay, madre! ¡Vamos! ¡Andrés! Que me hace un día vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Vamos directamente al escribicio y cantamos todos juntos como es esto ¡Luces! ¿Por qué? Y yo canto, canto No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto ¡Ay, qué soledad! La felicidad ¿Dónde estás? Yo la quiero encontrar Me creíste presa fácil Pero te viste la cara porque fue muy clara la intención que di No me prestaré, yo nunca le hice de juguete con quien te diviertas Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta No lo llevo a punto, estuve de caer Y te lo aseguro que era lo que más deseaba tener tu querer Pero ya te por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Me sellaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar Ya no ves, ya no ves, te diste cuenta que tu empresa fácil se va, se te deja Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí ¡Las palmas! Nueva luna Nueva luna Nueva luna ¡Toma! 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 ¡ La locura hoy lo comprendo No debes jugar así con el amor No vuelvo a poner las manos en el fuego Olídate, olídate Y las palmas y hagamos de cuenta que Todo fue un sueño Olídate, olídate Y ya no me busques más Porque no vuelvo Olé, 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 olá Vamos a continuar y ¿qué le dejamos ahora? Vamos todavía, te espero Vamos a ser otro de los nuevos Otro de los nuevos Vamos maestro, cuando quieras Cumbia y de la mejor, papá de la mejor Estoy mirando como cae la sumia por la ventana Recuerdo que tú lo hacías cuando conmigo tú estabas Uno de tantos momentos que tú y yo juntos pasamos Me vienen a la memoria recuerdos gratos Estoy mirando como cae la sumia por la ventana Hoy hace un mes que se ha sido que es sola que está mi alma Te fuiste sin un motivo Si yo todo te brindaba Te fuiste sin importarte cuando te amaba Y todavía te espero que no volverás Y todavía te amo que no me ames más Si yo sigo extrañando que tú no lo harás No podrás en el mundo quien te quiera más Y todavía te espero que no volverás Y todavía te amo que no me ames más Si yo sigo extrañando que tú no lo harás No podrás en el mundo quien te quiera más Estoy mirando como cae la sumia por la ventana Hoy hace un mes que se ha sido que es sola que está mi alma Te fuiste sin un motivo Si yo todo te brindaba Te fuiste sin importarte cuando te amaba Y todavía te espero que no volverás Y todavía te amo que no me ames más Si yo sigo extrañando que tú no lo harás No podrás en el mundo quien te quiera más Y todavía te espero que no volverás Y todavía te amo que no me ames más Si yo sigo extrañando que tú no lo harás No podrás en el mundo quien te quiera más No Suavecito Como anoche Mi verón Nueva luna Nueva luna Nueva luna Nueva luna Nueva luna Bueno, vamos a continuar con otra canción también De las clásicas, de las conocidas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Por qué amor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Ajá De las clásicas, de las más Y si yo sabía que no era bueno Y cuando en tus ojos me vi Y supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Decime que si no estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré justo ¿Cuánto me libré de mil cadenas? Vamos, toda mi gente dice ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y si yo sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en el sabor? Que mata, que cierra entre la cruz Que mata, que quema Y que mi sangre me hereda Que araña, mi bebé Guardé tan a una flor Quiero escuchar a todos ¡A todos! ¡A todos! ¡Eso! ¡Se te arregla! ¡A hasta vacíos! ¿Cómo fui a hacer también esta pasión? Mi fe que mata, que cierra la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma que grita Que encuentra, solo ha sido mi dolor ¡AAllí no te arreglo! ¡ בס! ¡Vale! ¡Sembrado! ¡Sembrado! Yo quise darte todo, todo de mía Saqué de mis adentros lo que ahí decía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una cosa en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Voy por demás luchar contra todo su encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Es un toque refleja mi triste derrota Y todo para que siga Yo quise darte todo Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Que yo por ti sentía Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti Algún día Y dos palmas Nueva luna Nueva luna Nueva luna Porque se viene nomás La menor Y hablamos de clásicos A ver si te acuerdan de este que decía Aunque dice Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy un palma de arriba De la guerra de mi amor Cumbia hay de la mejor Vamos Vamos ¡Vamos! 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 Por favor Si no tengo tu amor ¡Vamos! ¡Vamos! Que navegas sin timor Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy veneno de la tormenta Que no encuentro salvación Y con un ave quiero volar Hacemos un sitio donde aliviar Que es tu imagen que me anda Que no me deja marchar Así voy yo cuando no estás Como una hojita se caja el viento Busco tu amor sin descansar Como una hojita se caja el viento Como una hojita se caja el viento Así voy yo cuando no estás Como una hojita se caja el viento Busco tu amor sin descansar Como una hojita se caja el viento Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vamos todos Esta es la banda Se mueve Si te vas Oh, de que sabor, sabor, sabor No te vayas nunca Que yo sin ti Seré una lágrima salada Seré una hoguera que se apaga En el silencio de la nada No te vayas nunca Que yo sin ti Seré una noche sin estrellas Seré un camino entre tinieblas Y se derrumbaría mi vida Si te vas Bajito, bajito Si te vas Si te vas No me pregunte No me pregunte si te amejoro Tan solo escucha esta canción de amor Y entenderás lo que sentí Por aquí Por aquí Y las palmas arriba Música Y las palmas arriba Y las palmas arriba Si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tus recuerdos hasta encontrar Algún amigo a quien hablarle De ti, de ti, de ti, de ti, de ti Si te vas, no me preguntes si te amé o no Tan solo escucha esta canción de amor Y entenderás lo que sentí Por ti Les queríamos más o menos contar Y enseguida vamos a hacer algo De lo que nosotros cuando empezamos Escuchábamos música muy tranquila Música con letras Que tenían por ahí una picardía Pero una picardía sana Sin ninguna maldad Sin ninguna mala intención No como en el caso de ahora Que se escuchan esas boludeces Que es bueno que maltratan a las mujeres Te vamos a matar todas las pelotudeses Antes escuchábamos cumbias Que no tenían esas letras No traían nada de eso Y bueno, y a propósito de De lo que escuchábamos antes Nosotros queríamos A modo de homenaje Dejarles algunas canciones De las que nosotros escuchábamos Cuando éramos chiquitos Y que bueno, que esos artistas Que cantaban este tipo de cumbias Nos enseñaron un camino a seguir Y cantaban cumbias Muy lindas, muy clásicas Tradicionales Y con mucho respeto Les dejamos algo de lo que escuchábamos Nosotros cuando éramos chiquitos Vamos Que bonita está la noche Radiante como ninguna Que bonita está la noche Radiante como ninguna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que le va buscando fortuna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que le va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión 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 Y las palmas que sigue Cuando aparezca la luna por detrás de los balbares Caminaré por la arena canturreando mis pesares No olvidaré la promesa de quererme que me hiciste Que con cariños y flores falsamente me dijiste Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión Con un clavelito te entrego mi alma y con esas flores Todito mi amor otra vez Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi ilusión Con un clavelito te entrego mi alma y con esas flores Todito mi amor, todito mi amor, todito mi amor Y las palmitas que sigue Muchachita, muchachita la peineta, ponete el pelo, vamos pa' misa Mañuelo colorado no te pongas porque en la iglesia se escandaliza Un paseo, una vuelta en la plaza, para dar la vuelta perro a ver que pasa Y una que otra mirada va, mirada viene y mirada va Y una que otra mirada va, mirada viene y mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Me dirás al antoño que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Ay, por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Me dirás al antoño que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Y las palmas Es cuanta pesadilla, cuanta pesadilla, cuanta pesadilla la que anoche a mi me dio De mi la novia mía, de mi la novia mía, de mi la novia mía transformada en un camión Una voz misteriosa, oye que me decía, oye que me decía tú serás mi conductor Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía pero no quería arrancar Ay, que le pasa, que le pasa a mi camión Que le pasa, que le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena dirección Y las ruedas y las ruedas que se arranca Ay, que le pasa, que le pasa a mi camión Que le pasa, que le pasa a mi no arranca Con tan buena, con tan buena dirección Y las ruedas, las ruedas que se arranca Eso Y las palmas, arriba Atrévete a mirarme de frente Y de eso ya no te quiero Atrévete a negar que de todos Tus amores que primero Atrévete a negar que esa noche Cuando la luna moría Borracha de pasión, me juraste Que nunca me olvidaría ¡No lo vas! Ella no me quiere ¡Sala arriba! Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres ¡Vamos, deja! Ya me dice que no va, no va, no va Que ella no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres Y las palmas Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de bareque Para llegar a la playa La luna espera sorriente Con su mágico espletor La llegada del valiente El valiente pescado ¡Vamos, nación! El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador No tiene fortuna Solo su atarraya Y... El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador No tiene fortuna Solo su atarraya Ni las palmas Ni las palmas que sigue Caminando por la casa Sin cesar De arriba abajo De arriba abajo Caminando por la casa Sin cesar De arriba abajo De arriba abajo Hace rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Hace rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Caminando por aquí recién ¿Qué pasa Marcelo? Por favor, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¡Aplaudo! Nueva luna Nueva luna Nueva luna Nueva luna Vamos a continuar bailando por supuesto Me gusta, vamos a esto que dice Me gusta despertar contigo Si tienes que contarle al mar ¡Ey! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia y cumbia ¡Venga! Me gusta despertar contigo, sentirte junto a mi aguada Saber que eres solo mía, y que solo a mí me amas Me gusta empezar el día, besándote las vallanas Diciéndote que te amo, diciéndome que me amas ¡Vamos! ¡Ribiribiribiribón! ¡Decime quién! ¡Ay vida mía! Me gusta tanto, despertarme entre tus brazos ¡Amar ser contigo a mi lado! Diciéndote que te amo ¡Ay vida mía! Me gusta tanto, despertarme entre tus brazos ¡Amar ser contigo a mi lado! Diciéndote que te amo ¡Palmas arriba, 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 arriba! ¡Hey! 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 ¡Y dale, 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 nueva luna! ¡Hey! ¡Cubrac! 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 Cumbia era la mejor Ribiribiribón 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 Ribiribón Ahí arriba en el medio como dice Cómo duele Cuando tratas de luchar Por salvar la relación Y ella ya no siente nada Pones toda la atención Te preguntas qué pasó Y aún así no entiendes nada Cómo duele Cuando ya tu corazón Una vez la perdonó Solo porque tú la vas Lo mejor para los dos Será la separación Pues tú ves Ella no cambia Como dice Dani Si ella Que se vaya a dejarla Tú no puedes obligarla A cambiar de parecer Si no siente lo que ayer Tú no puedes obligarla Tú no puedes obligarla Tú no puedes hacer más Si no quieres dejarla Tú no puedes obligarla Si no puedes obligarla Obligarla Y las palmas mi gente, dale Cuantas veces la luna Ha golpeado mi frente Cuantas gotas de lluvia Han montado mis manos Cuantos sueños vacíos Cuantos celos de plomo Cuantas gotas al aire Cuantas tardes de otoño Ve Y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Que araña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí Te siento en cada espacio de mi soledad Te miro, me sonríes y después te vas Y cruzas a distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Y las palmitas, palmitas, palmitas Pensando en ti Por la suerte Eso que no avisa solo llega de repente ¡Vamos a la nueva! Qué bonito que se siente Es muy raro, diferente Y es la vida la que quiso que eso pueda conocerte Nos tuvimos que encontrar Y así todo iba a empezar Por eso quiero cantar Y me extraño cada día más No piensas que eso no es verdad Y yo muriendo de ansiedad Y te amo cada día más Te extraño cada día más No piensas que eso no es verdad Y yo muriendo de ansiedad Las palmas, las palmas, las palmas ¡Luces! Nueva luna Nueva luna ¡Vamos, forense! ¡Vamos, forense! Porque se ve nomás esta bonita canción que dice ¡Vamos, forense! ¡Luna Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dime por favor, dime que ha pasado con tu amor Que ya no lo siento como ayer, se le encontró a mi que llegó Y te olvidaste de mi, que vamos carver Dime, dime que pasó, dime lo que se te dio Si te di mi corazón, porque buscaste tu amor Que, 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 que Si te he brindado todo mi amor Dime que pasé, si te brindé todo mi querer Dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Dime que pasé, si te brindé todo mi querer Y las palmitas, 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 dale Allá arriba mi gente Ahí, por favor Dime que pasé, si te brindé todo mi querer Oye Dime que pasé Y Porque te quiero tanto, tanto Se dice Pero que es lo que está pasando amor ¡Opa! Las palmas arriba, arriba ¡Ahora! 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 Te quiero tal y como eres, con todos tus defectos, cuando dices a dudar sobre mí Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como el niño que hay en mí Que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor, hay solo una razón Te quiero y es todo lo que puedo comprender, te quiero tanto Te muestro a la pelota y te iris en mi habitación, y sueño con tener tu corazón Y las palmas arriba Porque se viene nomás Sol Será que tal vez O será tal vez Será que tal vez O será tal vez Será que ya no me quiere más, si no te atrevas a decirlo por no lastimarme Será que se ha cansado de mí, no encuentro la forma mejor de contarme Que se muere por estar en sus brazos, si no te atrevas a decirlo por no lastimarme Si no te atrevas a decirlo por no lastimarme, si no te atrevas a decirlo por no lastimarme Si menor Si menor Si, por favor ¿Por favor Si, por favor Dicen que esa chica ya no le importará Porque sale de noche y vuelve a la madrugada Nunca vuelve sola, siempre acompaña Con distintos hombres regresa a su casa Dicen que esa chica nada le interesa Que por ningún hombre pierde la cabeza Saludando a todos va a tener esa mesa Va mirando a alguno pa' ver cuál se lleva ¿Cómo? Corazón, no te importa que te quieran Si te has jugado conmigo Si no importa de mi cariño Corazón, no te importa que te quieran Si te has jugado conmigo Si no importa de mi cariño Y las palmas arriba, arriba, arriba ¡Aplausos! 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 Vamos a hacer otro clásico también De aquel tiempo que nos dio muchas satisfacciones Satisfacciones Que decía Calle a la lluvia y yo lloraba Tú me... No sé Me abandonaste Y hoy mi alma Te sigo amando Y aunque quiero olvidarme De aquí no puedo Recuerdo tus besos No, no puedo No, 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 eso es Sí Y es que todo me recuerda a ti No, 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 no Olvidarte no Calla la lluvia y yo lloraba Tú me dejaste como si nada Me abandonaste desde la penumbra Y hoy mi alma es una tumba Y no te olvido, no puedo hacerlo Te sigo amando sin un pensuero Y aunque quiero olvidarme de ti no puedo Recuerdo tus besos No puedo olvidarte, no Sí, es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí Olvidarte, no No puedo olvidarte, no Sí, es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí Olvidarte, no Olvidarte No será fácil para mí No será fácil para mí No será fácil para mí Por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños fuiste mía No, 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 si estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Fuiste como una estrella Fuiste como una estrella Pero yo nunca podía alcanzar Te alejabas más y más En la necesidad Estoy Que aún no puedo creerlo Estás a mi lado Y estés a mi lado Diciéndome te quiero No me lo creo Y las palmas arriba Dale Y dale, 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 dale Algo más Después de tanto tiempo No quiero ni acordarme De lo que es el vivir Te di mi amor entero Y a ti no te importado Te ganabas los bifes Por lo que tú me hiciste No quiero que tú vuelvas En mi corazón No quieras con tu llanto No quieras con tu beso Ahora lo que pasó Puedes ¡Vamos! 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 Y ahora tú Ya nunca más volveré a ti, ya nunca más tú me tendrás Y ahora tú, y ahora tú ya no tendrás con quien jugar Ya nunca más volveré a ti, ya nunca más tú me tendrás Y dale, 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 dale Y ahí, 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 ahí ¡Nueva Luna! 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 Adiós, amor, no vayas a pensar que hay otro en mi vida Dijiste por buscar una salida, por no decir, se me acabó el amor Adiós, amor, que palabra ideal para partirme el alma Para hacer tu adiós, amor, y me quedes llorándote Te deseo buena suerte, tu error ha sido olvidarme y el mío quizás quererte Pero como adiós, hoy adiós, hoy adiós Me voy cantando bajito, con mi vida otros lazos que me ven sentir bonito Ya no volveré, pero sé que tú te arrepentirás Y las palmas arriba porque el sabor lo trae papá ¡Ajuntos! ¡Ajuntos! Vamos a ver esto cuando quieras ¡Ajuntos! ¡Buenこちら! Los palmas arriba, ¡are! ¡Ajuntos! Hoy me enteré Y dicen tus amigas que es para olvidarte de mí Pero yo sé que en tu corazón llevarás recuerdos de mí Y nunca podrás olvidar que yo Que fui el primero en llegar a ti Y tú con él no serás feliz Y asegurado serás feliz Y no me digas que más amor Porque fui el primero que te amó Que tiene el que no tenga yo Y no me digas que más amor Ay, Dios santo Porque fui el primero que te amó ¡Vámonos! 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 ¡Nos vemos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver como es, como quieres que te quiera Después de lo que me has hecho se ha jugado con mi vida Ya no quiero tus caprichos, no quiero más tus besos Tu caso beso brujoso y aquí me tiene el preso Como quieres que te quiera Después de lo que me has hecho se ha jugado con mi vida Sin tener ningún derecho Ya no quiero tus caprichos, no quiero más tus besos Tu caso beso brujoso y aquí me tiene el preso Ya no quiero más tus besos, no, no, no Ya no quiero más tus besos Ya no quiero más tus besos, no, no, no Ya no quiero más tus besos, no, no, no Ya no quiero más tu amor Y las palmas arriba, dale Hombre Se ve ¡No me hagas así! Recién van dos horas veinticinco ¡Ay! Recién, apenas, recién ¿No van a echar? Recién no es nada, dos horas veinticinco es mucho, ¿no? ¿Es mucho o es poco? Por ahí están cansados, ¿no? Por ahí están cansados, ¿no? ¿No están cansados? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Bueno, ¿qué cantamos entonces? Chacarera Chacarera, andamos bien para la chacarera últimamente Últimamente Aunque me duele la alarma Y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Déjame que me vaya A olvidarme Le doy la palma La miel La miel que vos rendiste No estaba hasta de flores De algún rencor hiciste La miel de tus amores De algún rencor hiciste La miel de tus amores Siempre en el corazón Guardo una chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera ¿Está bien? Mucho Está bien Yo no tengo problema De cantar con vos A cada rato Pero dame un caramelo Pero dame una pastilla Por favor Dame un caramelo Dame una pastilla Y después seguimos Porque no Así no va Dale una oralla Esa pizza de cebolla ¿Qué comiste? Esa de anchoa Ah, la de anchoa Ah, buena Ustedes no saben lo que es Dale dos orasas Horacio Horacio, ¿querés un agua también? No, dos ¿Cómo yo, yo, yo El de la cámara? Yo, 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 dice No, qué pastilla Dame una pastilla Sí, la verdad que sí Hasta acá llega Tomá ¿Alguna que quiera bailar en esa mamá con el chino? Hola, señor ¡Ah, bueno! ¡San patrón! La otra noche te esperaba A la orillita del río La otra noche te esperaba A la orillita del río Por mi canto yo aguardaba La luna se ocultaba No llegaba, no llegaba No llegaba mi morena No llegaba, no llegaba No llegaba, no llegaba No llegaba mi morena No llegaba, ¿cómo? Arriba las palmitas, wow Ay, qué triste está la noche Van pasando ya los días Oh, no quiero Dios que llegue Antes que se ponga el día No llegaba, no llegaba No llegaba mi morena No llegaba, no llegaba No llegaba, no llegaba No llegaba, no llegaba No llegaba mi morena Música Amiga, no sabes cómo yo en silencio a ti te deseo Me muero por besar tus labios y tocar tu cuerpo Quisiera tenerte en mi cama y comerte a besos Amiga, a nadie puedo yo contarle lo que por ti siento Porque tu amor está prohibido, tú ya tienes sueño Que estás casada con mi amigo y no puedo sacerlo Vamos ahí, y, y Siempre en silencio para que nadie pueda saberlo Muy confundido por ti me encuentro No sé qué pasa Con mis sentimientos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Bueno El artista siempre piensa, les cuento un poquito como pensamos a veces No porque tengamos desconfianza del público, ni mucho menos Llegado un tiempo, nosotros pensamos que la gente un poquito se cansa ahí Este por ahí, ves algunos shows muy largos y decís, está bueno, pero medio denso, tocaron como tres horas No se iban más No se iban más No se iban más Parecía Horacio Guaraní Parecía Horacio Guaraní y no se baja más el chaqueño No, 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 vamos a hacer este, pará Dejá de joder, dejá, no, dejá, no, pará, pará, que tenemos que hacer este, todavía, Dulce Pera No, olvídame, qué tiene que ver, yo no hay que olvidar Podemos hacer Carucha Haceme bailar con un güiro solo, papá Arriba, 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 arriba Cubo 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 Y dice Chubi ¡Homé! Traigo el sabor para mi gente, traigo mi cumbia y ritmo caliente Suena las congas, mi ritmo y timbal, traigo mi cumbia para bailar Cumbia sin palmas te traigo yo, teclado bajo, viola y bongo Letras que llegan al corazón, con sentimiento, ritmo y sabor Traigo mi ritmo, ritmo caliente Traigo mi cumbia como la gente Cumbia sabrosa y gente Y con las palmas se hace mi gente Traigo mi ritmo, ritmo caliente Traigo mi cumbia como la gente Cumbia sabrosa y bien diferente Y con las palmas se hace mi gente Tecbal, Puma y Bongo Suavecito Traigo el Zamoran para mi gente Traigo mi cumbia y ritmo caliente Suenan las congas, oíro y timbal Traigo mi cumbia para bailar Cumbia sin palmas te traigo yo Teclado bajo, viola y bongo Letras que llegan al corazón Con sentimiento, ritmo y sabor Traigo mi ritmo, ritmo caliente Traigo mi cumbia como la gente Cumbia sabrosa y bien diferente Y con las palmas que hace mi gente Traigo mi ritmo, ritmo caliente Traigo mi cumbia como la gente Cumbia sabrosa y bien diferente Y con las palmas que hace mi gente Y ahora si las palmas que nos vamos Arriba, 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 arriba que nos vamos Ey, 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 ey Eres tú, la culpable de mis sufrimientos Eres tú, la que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que te brinde yo Pero ya verás, tú no jugarás Cuando a ti te engañen, tú la pagarás Pero ya verás lo que es el amor Cuando sufras mucho, como sufrí yo Cante mi gente que nos vamos La pagarás Cuando te engañen, sentirás lo que he sentido yo Ya no te ¿Con quién jura? Corte otro que se prende al fuego de tu amor Corte otro que se prende al fuego Ole, 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 ole Las palmas allá arriba, dale Todas las palmas, vamos que nos vamos Arriba, gracias, que Dios los bendiga Ha sido un placer enorme, los quiero Ya se va, el sol se está terminando Ya se va, la nueva luna se va Ya se va, el sol se está terminando Ya se va, la nueva luna cumbia Ya se va, el sol se está terminando Ya se va, la nueva luna se va Ya se va, el sol se está terminando Ya se va, el sol se está terminando Ya se va, la nueva luna se va Ya se va, el sol se está terminando Ya se va, la nueva luna se va Gracias, chao